Son pequeños dos veces. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la propagación de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Al menos 110 países han reportado casos de este nuevo coronavirus que deja más de 4.000 víctimas mortales en el mundo. Advirtió que Irán e Italia están en esta primera línea del brote. Y asimismo por los alarmantes niveles de infección. Es por eso que las evaluaciones nos llevan a pensar que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. En el continente americano se contabilizan 30 fallecidos y más de 100 contagiados. Gobiernos como el de Colombia, Paraguay, El Salvador y Argentina han tomado medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Medidas como poner en cuarentena a las personas que vienen de países como Italia, como China, como España. Medidas, por ejemplo, en Paraguay, en cerrar los colegios y las universidades por 15 días, específicamente en la capital, en Asunción. En otros lugares han cancelado conciertos, eventos masivos. Y por eso hoy la pregunta es si llegó el momento, sobre todo en América Latina, de tomar medidas como cierre de escuelas, ciudades, cancelaciones de eventos. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy, la doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga y profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá. Doctora, ¿hay que tomar ya en este momento medidas drásticas una vez que la OMS dice estamos ante una pandemia? Hay que tomar medidas. Las medidas empiezan por los cuidados primarios de los que hemos hablado, el manejo de tapabocas, que no es para cuando uno está sano, sino cuando está infectado, y el lavado de las manos. Esas son las primeras medidas, las básicas. De ahí en adelante estamos buscando, y ya está claro, que la propuesta en este momento es no ir a sitios, no hacer reuniones donde haya mucha gente. Los lugares hacinados se prestan mucho más para la transmisión. Entonces, por eso se están empezando a deshacer todos estos eventos y se están empezando a discutir si los colegios se mantienen o si se estudia por internet. Lo que se está buscando es que este pico epidémico, este aumento exagerado de los casos, en vez de que sea muy alto y muy agresivo, se expanda. Es decir, esta curva se aplane para que los casos sean, van a ser los mismos, pero para que los casos sean en un periodo de tiempo más largo y se pueda con ese tiempo manejar mejor a las personas que se infecten, entender un poco mejor el proceso. Y probablemente cuando ya el pico esté, o esta situación más o menos plana que estamos esperando, esté en su momento final, ya vamos a tener un conocimiento más claro y un mejor manejo del problema. Vamos por parte de doctoras que usted ha dicho cosas muy importantes. Lo principal que se ha dicho en el mundo entero es el tema de higiene, de lavarse las manos. Esas son medidas que uno puede tomar en su casa, en el trabajo, etc. Pero vamos ya a cuestiones de medidas públicas. Los americanos dicen el lockdown, cierren todo. Cuarentena en las ciudades. Las universidades en Harvard, en Colombia, han dicho vayan y estudien desde sus casas. Como prevención, porque uno dice, pero es que miren Italia. Hace una semana había 22, hace 15 días, una semana y media había 22 casos. Ahorita está en la línea del brote. América Latina llega más tarde el virus, pero América Latina puede adelantarse a esto. ¿Hay formas en que los gobiernos digan, bueno, no sé, hagamos un lockdown, cerremos mientras tanto? Pues hay formas de... puede pasar cualquier cosa. Y cada gobierno seguramente va a tomar una medida distinta. Pero sí es una medida política, ¿no? Que lo que está buscando es que la gente sienta, se sienta un poco protegido. Las medidas que se están dando sirven para que la gente sienta que estamos todos pendientes, que estamos todos trabajando en equipo. Y eso fortalece la comunidad y fortalece la... ¿Y ninguna medida está de más? Ninguna medida está de más. Lo único que preocupa un poquito es que estemos tomando estas medidas con tanto pánico, con tanto pánico que estamos teniendo es un problema de pánico en vez de un problema de virus. Pero en todo caso hay quienes dicen, bueno, el objetivo actual ya no es prevenir que la gente se infecte, sino prevenir que se infecten demasiado rápido. Esa es la propuesta. Por eso es que estaba diciéndole la propuesta es, si nosotros dejamos que todo el mundo se infecte simultáneamente, vamos a tener el problema de... va a ser difícil el cuidado de esas personas. Lo que necesitamos es que las personas se infecten en tiempos más esparcidos, más prolongados, no que dure la infección más, sino que cada uno que se debe infectar, en vez de infectarnos todos en el primer mes, nos infectemos en dos o tres meses. ¿Cómo se logra eso, doctora? Como lo están haciendo. La propuesta es, si no vamos a lugares asinados, si tratamos de no saludarnos de beso y de abrazo todos, sino simplemente, hola, ¿cómo estás? y mantenemos unas distancias prudentes entre nosotros, eso logra que el virus le cueste más trabajo. El virus va a llegar. No hay discusión. Él va a llegar. Es más, él ya está aquí. De acuerdo. Y es probable que tengamos personas... Muchos más casos, además. Más casos de los que tenemos claros, porque la sintomatología puede no ser tan fuerte como lo que estamos esperando, pues lo que la gente está sospechando que nos vamos a morir. No. Ya vamos a hablar de eso, de los síntomas, de si uno tiene coronavirus, se muere, o quiénes más son exentos a tener, a poder fallecer en caso de que le llegue el coronavirus a uno. Y si estamos hablando simplemente de una gripe, como una gripe estacional, como también otras personas lo están poniendo sobre la mesa. Está con nosotros Gonzalo Duarte. Él es estudiante colombiano, que está haciendo una maestría en la Universidad de París, en la Sorbona. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Lo escucho bien, Gonzalo? Sí, sí, sí. Ok. Yo no lo estoy escuchando muy bien. Si me ayudan, por favor, con su audio. Gonzalo, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando en la universidad? ¿Qué está pasando específicamente en París, donde entendemos no hay una cuarentena? La ciudad sigue abierta, pero los centros educativos se han tomado medidas. Bueno, primero que nada, dentro de la ciudad, la ciudad sigue muy tranquila, el metro funcionó lo normal, los servicios están normales, los bares, los restaurantes, las actividades del día a día siguen sin ningún inconveniente. Sin embargo, el domingo el Ministerio de Salud se tomó la decisión de cancelar todo tipo de evento que fuera de más de mil personas, o sea, con más de mil asistentes, y adicionalmente hay algunas universidades, por ejemplo, en el caso de mi universidad, en la Sorbona, que han prohibido la salida de los estudiantes para pasantías que fueran fuera de la Unión Europea, o hacia zonas de riesgo, como Italia, China, o algún país del sudeste asiático. Adicionalmente, hay algunas universidades muy conocidas como Sciences Po y otras facultades que han tomado la decisión de pedir a sus estudiantes que se queden en casa, o que simplemente la asistencia no hace doble a todo. Adicionalmente, también tienen algunos, bueno, también han tomado algunas medidas, como por ejemplo, los estudiantes que vuelvan de intercambios o de pasantías en el exterior, se tienen que quedar cerca de 14 días encerrados, aislados en su casa, y tienen que pasar por una serie de requerimientos médicos. Como también ocurre, bueno, en el caso de algunas personas que trabajan en organizaciones de solidaridad internacional, si llegan de países del sudeste asiático, se les obliga a que se mantengan isolados 14 días. Básicamente, eso es lo que está ocurriendo. Igual puedo decir que la ciudad está muy tranquila, la gente no está del todo preocupada. Obviamente, hay algunas personas que, digamos, se han dejado, han caído un poco en el pánico de la situación. Pero si vemos en general, todo el mundo se mantiene dentro de su continuidad normal. Sin embargo... Gonzalo, si me permitas un segundo, tengo al exministro de Salud de Colombia, Augusto Galán, nos ha acompañado desde Pasto. Está él. Exministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Hoy la OMS declara pandemia al coronavirus. También pongámoslo en contexto, ¿qué significa una declaratoria de pandemia por parte de la OMS? Es el reconocimiento de una epidemia que se extendió a nivel de múltiples países. Eso es lo que significa una pandemia. Es una epidemia, pero que va más allá de las fronteras. Y eso ya con casos autónomos, digamos, en otros países distintos al que fue el origen de la epidemia. ¿Y por qué no se había declarado pandemia antes? Podía uno decir, bueno, ¿qué estaba esperando la OMS para hacer la declaratoria? ¿O es que no había que declararla aún pandemia? Yo creo que esos ya son aspectos más detallados, técnicos, para una determinación de... Lo más importante a mi modo de ver es que se refuerza la necesidad de mantener y acrecentar unas medidas de vigilancia epidemiológica de una serie de decisiones de los países con respecto al control en sus propias regiones y en todos los países para que la epidemia no se siga expandiendo o si se va desarrollando más, pues que no sea del impacto que genere mayor mortalidad y mayor enfermedad. Ahora tenemos con nosotros aquí en el estudio a una viróloga y profesora de la Universidad Javeriana. Conversábamos con ella al inicio. Doctora, ¿no tiene en estos momentos, uno podría pensarlo, América Latina, una oportunidad de aprender de los errores o de aprender de lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, en Italia, de poder tomar medidas que tal vez sean para algunos drásticas, lo decíamos, usábamos esa palabra, o medidas urgentes, pero tomarlas ya para no ver lo que usted está diciendo, que esta enfermedad se propague tan fácilmente o tan rápidamente es la palabra quizás? Pues es que el virus es infeccioso, pero no es virulento. Entonces, en ese contexto, el problema es un problema que tiene un corte altamente importante por lo que está infectando a muchas personas, pero el impacto epidemiológico está ahí, pero la letalidad no es tan alarmante. Las condiciones pueden ser distintas en los países. Nosotros estamos viendo que en China, por ejemplo, ya bajó el pico. Claro, pero ¿por qué baja? Vamos a eso, porque entonces ha dicho, bueno, Wuhan tomó esa decisión, hizo ese shutdown, ese lockdown, cerró cuarentena a la gente a su casa y entonces se empieza a ver cómo baja el pico. ¿Tiene que ver con eso, con ese tipo de medida? El pico baja, pues obviamente la contingencia que hacen de parte de los gobiernos vale, pero también tiene que ver con el virus. El virus también está jugando aquí, el virus no infecta al 100% de las personas que están ahí. Para que una persona se infecte necesita virus medio y huésped. Entonces, el virus está tratando de entrar, pero se encuentra con un medio que puede no serle tan simpático. De hecho, estamos esperando a ver si con las temperaturas que aumenten con los veranos la cosa cambia. No lo sabemos. Y lo otro es el huésped. No todas las personas que tienen contacto con el virus se dejan y se infectan, porque uno tiene una susceptibilidad genética y uno tiene una respuesta inmunológica. Entonces, en principio, para que todo se dé, pues la cosa no es tan fácil. Si nosotros estábamos... Ayer estaba mirando algunos datos, decía que se habían infectado como un número de personas X en China, pero el número de personas X no pasaba de 100 mil o 200 mil. No sé cuántas personas se infectaron, pero cuántas personas hay en China. Entonces, esa es la demostración que hay 100 millones de personas y si no se está infectando, no sé, el 1 o 2%, muy poquita gente se está infectando, porque los virus no infectan a todo el mundo. Usted lo pongámoslo en términos de que el virus juega. El virus juega y me imagino que hay organismos que le gustan más que otros. Vamos a eso, porque entonces me va a dar a mí el coronavirus, entonces voy a hacerle el porcentaje que se muere. ¿Qué cuerpo o qué sistema atrae a un virus como el coronavirus? No, la verdad es que el virus entra y hace una infección respiratoria generalmente localizada en vías respiratorias altas, eventualmente en personas que tienen, se ha visto que personas mayores, en personas que tienen problemas de base, un cáncer, que tengan una diabetes crónica, que tengan un problema de inmunodeficiencia, en esas personas la cosa se complica. Y entonces ahí estamos, por eso es que estamos viendo que la gente mayor, la gente mayor de 60, 70 años, la que está muriendo, la que se muere, pero tampoco no el 100% de los mayores se mueren, pero ellos son más sensibles a tener la infección más agresiva. ¿Podríamos decir que para el sistema de salud hay que voltear el foco a esas personas, doctora? Lo que pasa es que esas personas son las que... Pues para no colapsar el sistema de salud, perdón, le interrumpo, porque en Italia ya están diciendo no vengan a los hospitales, nosotros vamos a sus casas porque ya colapsó el sistema. Imagínese en América Latina, donde de por sí el dengue, cuando estamos en época respiratoria alta, para los niños la bronquiolitis, te dicen no lleves a tu hijo a la urgencia. Entonces imagínese con esto, ¿a qué debe mirar el sistema de salud en estos momentos? Pues el sistema de salud tiene que lograr situarse en los casos graves que son los que ellos pueden manejar desde los hospitales. Pero ahí no se acaba el sistema de salud. El sistema de salud somos todos. Entonces en ese marco lo que tenemos todos que ser conscientes es que lo mejor que podemos hacer es que si tenemos una gripa nos vayamos para la casa. En la casa nos cuidamos la gripa, no la esparcemos, ¿cierto? Y a no ser que la cosa se complique, que ya vamos al hospital. ¿Por qué no debemos ir al hospital inicialmente? Porque si nosotros tenemos el virus estamos llevando el virus a los hospitales y ahí es donde está la gente vulnerable. Entonces no vale la pena llevarle el virus al hospital cuando nosotros podemos manejar el virus desde nuestra casa. Y ya vamos con eso de los síntomas porque entonces ahora resulta que alguien estornuda y entonces uno lo mira así. Alguien tose y entonces vayas a su casa. Alguien tiene mucho moco y entonces también. Vamos a ser muy claros en esto, en los síntomas, en qué es lo que usted debe sentir y también para no empezar pues a alejar a la gente por un estornudo o por una tos. Ya vamos a nuestro segundo bloque con eso, pero quiero ir con el ministro porque estamos hablando de las medidas que se deben tomar. Exministro de Salud, Augusto Galán. ¿Qué se deben tomar? ¿Qué medidas pueden tomar estos países, sobre todo los de América Latina, donde ya llegó el coronavirus? Yo creo que la realidad sobre la declaratoria de la pandemia no modifica lo que ya los países venían haciendo y particularmente en el caso de Colombia lo que Colombia viene haciendo. Colombia está en la fase de contención de la epidemia y ahí se han venido tomando las medidas pertinentes y se están desarrollando los planes de contingencia y los planes para evitar la expansión. Yo creo que la institucionalidad en el país se ha ido moviendo en la dirección correcta y ha venido tomando las decisiones correctas. Ustedes han visto y en los medios de comunicación colombianos la información emitida por el gobierno, por el ministerio, por el trabajo intersectorial entre varios ministerios. Ese es un punto muy importante por la información a la comunidad, a la población en general. Este es otro factor fundamental. La población en general no debe llevarse por el pánico ni por el gran temor, pero debe estar alerta y debe seguir las indicaciones que desde el ministerio, desde los ministerios se están emitiendo en el sentido de qué se puede hacer, en el sentido de cómo me puedo proteger yo. Ese factor que parece tan simple de lavarse las manos y de lavarse de la manera más adecuada es un elemento central para disminuir al máximo la difusión de la enfermedad, disminuir al máximo el contagio. Lo mismo cuando yo tenga sintomatología gripal, reducirme a mi habitación, a mi sitio de residencia y hacer los controles pertinentes en caso de que tenga fiebre, en caso de que tenga dificultad respiratoria. Ahí sí consultar. Tratar de evitar al máximo, no congestionar los centros médicos porque cuando no es necesario, pues lo que hace es utilizar un servicio que debe estar atendiendo a unas personas que realmente sí lo necesitan. Entonces, en esto también la comunidad y la población en general tiene que ayudar muchísimo. Estamos hablando del coronavirus, catalogado pandemia, hoy por la OMS, y preguntamos si llegó el momento en nuestra región, en América Latina, de tomar medidas drásticas para algunas urgentes como cierre de escuelas, ciudades, cancelación de eventos, se ha hecho en otros países en Europa. Es momento de hacerlo aquí en nuestra región, es lo que estamos preguntando hoy con expertos. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomCOVID19. Ya volvemos. Seguimos aquí en Sumana Noticia, hablamos del coronavirus. Llegó el momento que América Latina concrete o tome medidas como cierre de escuelas, ciudades y cancelación de eventos. Estamos con una doctora, una viróloga, estamos con el exministro de Salud de Colombia y tenemos a un estudiante de colombiano que está haciendo una maestría en la Universidad de París, en la Sorbona. Gonzalo, sigo con usted frente a lo que la gente está tomando un poco como también con miedo, ¿no? Uno dice, bueno, hay que tomar acciones, pero por el otro lado, pues, ojo, calma, tranquilidad, la gente, no todo el mundo se muere si le da el coronavirus. Al final, quizás a todo el mundo, a todos nos vaya a dar. ¿Cómo en estos momentos está haciendo, por ejemplo, su día a día, Gonzalo? No, en mi día a día solo sigo las recomendaciones que nos ha dado el gobierno francés. Simplemente es lavarse las manos, no saludar de besos ni estar dándose la mano con todo el mundo. También, es toser en el codo, no sé si lo han dicho varias veces. La información se da ya sea en las páginas, por medio de Facebook, en el metro, los transportes en común en general y adicionalmente las universidades y los establecimientos públicos siempre están publicando información. Ahora, a mí me parece muy interesante es que estamos justo en la fase 2. En la fase 2 es la contención del virus y según lo que nos han comentado, lo importante es tener precaución, lo importante es mantenernos en casa lo posible, el teletrabajo para la gente que está trabajando. digamos que se incita al teletrabajo y también pues hay un límite de desplazamientos, o sea, se le pide a la gente pero no hay en sí como una limitación en la movilidad de la gente ya que los transportes funcionan normal. Ahora, hay mucha gente que dice que esto está relacionado con que este domingo son las elecciones municipales en Francia, posiblemente no se ha llegado a declarar la fase 3 debido a que hay unas elecciones muy importantes en cada una de las comunas francesas y pues se va a elegir el local de todas las ciudades pues, así que esa también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. sin embargo quizás ¿cómo decirlo? el virus en este momento está en el día a día todo el mundo, todo el mundo está hablando de eso todo el tiempo, es la conversación en todo lado, sin embargo, en serio la gente está tranquila, sigue las recomendaciones y eso es lo más importante yo creo. Ahora, por ejemplo, en las farmacias digamos en el cotidiano no encontramos tapabocas en todas las farmacias no encontramos gel antibacterial en todas las farmacias según explican es una cuestión de distribución según el proveedor a veces deja más o menos y pues también está la cuestión de los hospitales hay mucho rumor sobre lo que ocurre en los hospitales que si hay más gente de lo que dicen o no pero a la hora de la verdad digamos que se han mantenido todas las medidas necesarias y de verdad todos los establecimientos están actuando para ello. Gonzalo Duarte es un estudiante colombiano desde París nos acompaña gracias Gonzalo por su tiempo muy amable y buena suerte gracias por contarnos su experiencia desde allá doctora igual pasa aquí en Colombia pasa en Ecuador veíamos filas ayer en Panamá frente al primer caso y también el primer muerto en Panamá no hay tapabocas no hay antibacterial ¿qué crea eso al final? Pues eso le da a la gente un poco más de seguridad realmente pues el antibacterial funciona funciona como los jabones que puede romper el virus entonces va el tapabocas tiene que ser usado definitivamente con cuidado la gente insiste en pensar que se lo pone preventivamente y realmente preventivamente no sirve mucho no sirve casi nada sirve para evitar esparcir el virus ni si lo pudiéramos controlar es decir si le quitáramos un poquito de miedo a todo este asunto y tuviéramos un poquito más de sentido común yo tengo claro el miedo es muy difícil de manejar me encantó oír a Gonzalo porque él está diciendo una cosa que nos hace falta a nosotros poder seguir nuestra vida como él está diciendo tenemos unas normas las estamos cumpliendo nos están diciendo hagamos estas cosas las estamos haciendo conversamos sí mucho pero estamos siguiendo la vida normal yo personalmente creo que es una buena manera de vivirse este proceso ex ministro hablábamos de cierre de escuelas lo hicieron por ejemplo en Madrid 15 días en Lomardía en la parte de Italia pues hay una cuarentena la gente no puede salir a las calles salvo con un permiso especial hay que cerrar esas escuelas hay que cancelar eventos en América Latina lo hizo ayer el BID ayer un evento que iba a ser en marzo 18 en Barranquilla en la asamblea anual del BID ¿usted cree que eso es una medida al final exagerada? Yo creo que estamos en una fase en la cual eso hay que sopesarlo bien digamos nos sucedió el día de ayer con la decisión que se adoptó con respecto a la reunión de la asamblea del BID en Barranquilla y claro eso es una asamblea a la que venían o van a asistir siete mil personas pues esos grandes conglomerados el tipo de conciertos y demás si es mejor que se entre en una evaluación sobre la conveniencia de realizarlos y parecería que ya es un punto que es mejor que no se hagan y yo creo que el gobierno en el caso de Colombia está atento a tomar las decisiones en ese sentido ha habido un instructivo conjunto del Ministerio de Salud del Ministerio de Educación en relación a lo que debe ser el manejo en colegios y universidades que por el momento no ha señalado la necesidad de cancelar las clases y de cancelar el trabajo ordinario en las universidades salvo en algunos aspectos que están siendo atendidos yo creo que lo que debemos tener claridad es que tenemos una institucionalidad del sector salud que funciona que está funcionando y que hay que atenderla y que seguramente tomará las decisiones adecuadas en el momento en que corresponde doctora vamos a aprender a diferenciar los síntomas del coronavirus le parece porque al final entonces ahora estamos en la pandemia en el lavarnos las manos y yo creo que tenemos como olvidado cuáles son los síntomas a los que hay que o quedarse en casa o ir a un centro de salud y prender esas alarmas ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? los síntomas del coronavirus son desde no tener casi síntomas es decir no darse cuenta que le dio hasta tener un problema respiratorio complicado primera pregunta ¿puede uno tener el coronavirus y no saber que lo tuvo? puede tener el coronavirus y no saber que lo tuvo o puede tener el coronavirus y no pensar que es serio y quedarse y pasarlo como una de nuestras gripas normales y eso es el 80% de las personas que se infectan el 80% de las personas no van a saber o puede que si logran saber si es un éxito pero si no pueden pasar pensando que era una gripa común y corriente y para lograr saberlo necesita el examen necesita un examen y de los exámenes o sea no es que un doctor va como le dice ay usted tiene una faringitis no usted está con otitis no sí es que la faringitis puede ser un problema del coronavirus pero porque es uno de los síntomas es un problema pero para ser para ser diagnosticado con coronavirus se necesita un examen es que no solamente hay que tener el diagnóstico de coronavirus tiene que tener el diagnóstico de coronavirus COVID-19 que son el coronavirus es un grupo grande de virus el COVID-19 es uno de esos entonces que a uno le salga coronavirus en un panel de diagnóstico respiratorio no le está diciendo todavía nada porque de hecho los paneles respiratorios que incluyen sincitial respiratorio que incluyen virus de influenza metaneumovirus eventualmente para influenza ahí está el coronavirus pero no está el COVID-19 entonces pero si a uno le hacen un panel de 8 le sale que tiene el coronavirus tiene que hacerse la prueba de COVID-19 y esa prueba es una prueba de biología molecular que no se está haciendo de rutina en los laboratorios además la razón por la cual no se está haciendo de rutina en los laboratorios es porque los laboratorios que la hacen tienen unas medidas de seguridad biológica que hacen que la gente que esté al lado que esté protegida es decir los laboratorios tienen unas condiciones especiales y no todos los laboratorios yo no puedo ir al laboratorio del barrio o al laboratorio a decir que háganme la prueba es bien probable que no se la puedan hacer porque no hay en este momento las condiciones para hacerla continuemos entonces puede ser asintomático puede uno tenerlo y no saber que lo tuvo porque entonces uno puede decir mejor me voy a la urgencia eso es la decisión de uno en el sentido en que uno sabe cómo le dan las gripas y uno sabe cuál es la tolerancia al dolor y todos hemos tenido una gripa el sentirse muy mal sí entonces bueno tenemos claro que aquí hay unas fiebres hay una fiebre que supera los 38 grados centígrados fiebre es una sinfiebre le va a dar uno fiebre sí es probable que le dé puede que no le dé porque esto no necesariamente siempre es igual va a tener malestar dolor de garganta va a tener mocos y congestión nasal ¿tos? va a tener tos es una gripa que no es fácil de diferenciar si yo me pongo en un cuadro que las gripas cada vez que me da una gripa me dan síntomas distintos uno me da con mocos otro me da con dolor de garganta uno me da con tos otro me da con con congestión empieza el dolor de oído congestión eso es muy difícil pero si uno se da cuenta las gripas en general son distintas aquí va a pasar lo mismo vamos a tener una gripa y no vamos a terminar sabiendo pues si a no ser que vayamos al hospital y pongamos una alerta y lleguemos a pero en general la propuesta es no vayamos al hospital a no ser que la cosa esté complicada ahora señor ministro ex ministro los casos en nuestra región van a llegar a miles así lo ha dicho la OMS hay que estar preparados ¿realmente hay forma de saber eso? pues en este momento hay es que lo que ocurre con este virus y en realidad de verdad esa es la gran inquietud es que es una mutación que no sabemos bien todavía cómo se comporta en los humanos es una mutación como todos ya es de público conocimiento de unos animales que contagiaron a un hombre y que hubo transmisión de hombre a hombre y ahí es donde se ha generado toda la inquietud para conocer su comportamiento entonces ahí hay más preguntas que respuestas todavía lo que hemos visto hasta el momento es una gran concentración en la zona nórdica en la zona norte en el hemisferio norte del planeta que está en una temporada invernal que eso de alguna manera tiene también que estar influyendo y ya en estas latitudes pues por lo pronto la mayoría de casos son casos importados se están empezando a presentar casos ya por contagio local entonces ahí hay que ver cómo se comporta tenemos unas indicaciones y ahí es donde se resalta la población que debe ser materia de mayor observación y de mayor control que es la población mayor que tenga lo que llamamos comorbilidades o sea otro tipo de enfermedades como hipertensión arterial enfermedad coronaria en personas ya mayores que se ha visto que son más propensas a tener la afectación de la enfermedad de manera más grave entonces obviamente sobre esas poblaciones debe haber una vigilancia y un control de las mismas personas y de su entorno con respecto a la posibilidad de padecer esta enfermedad pero no sabemos realmente cómo va a ser la evolución ya en la medida en que pase el invierno en el norte y empiece nuestra temporada de lluvias en el caso particular de Colombia y en esta zona tropical que se nos va a digamos a mezclar con nuestro pico respiratorio normal que tenemos por esta temporada del año entre abril y mayo y a veces hasta junio entonces ahí habrá un pico respiratorio de enfermedades gripales que son las comunes y corrientes que tenemos con la frecuencia que le menciono inclusive la influenza que se nos presenta y que estará seguramente de alguna manera mezclado con esto entonces habrá que estar muy atentos a cuál es cuál realmente y repito la participación de la ciudadanía y seguir las instrucciones que han sido señaladas por las autoridades de salud y por las autoridades en general pues es uno de los puntos centrales para que la población contribuya a que no se expanda esta epidemia Augusto Galán ex ministro de salud de Colombia yo quiero agradecerle muchísimo por su tiempo ex ministro muy amable muchas gracias que esté muy bien a usted muchas gracias llegó el momento en América Latina de tomar medidas como cierres de escuelas ciudades cancelaciones de eventos lo que estamos preguntando hoy y hablando con expertos nuestros televidentes quienes en parte por supuesto de la conversación reacciones en Twitter tenemos Brandon por ejemplo dice que debemos mantener la calma pero eso no nos puede llevar a un punto de parsimonia total claro que se deben tomar medidas drásticas como por ejemplo la prohibición de actos que involucren aglomeraciones tal vez el cierre de fronteras incluso una declaración de emergencia pero dice que la declaración de la OMS es tardía Andrea ellos tenían información desde enero el caos sanitario que vive Europa tiene una explicación Alexandra comenta que los sistemas de salud por ejemplo en Ecuador no darán abasto no están dando abasto si suben los casos del COVID-19 aún estamos en la parte baja de la curva la transmisión del virus es elevada es necesario tomar acciones Jorge en nuestro Twitter el presidente de la región de Lombardía está pidiendo al gobierno central el cierre total de todo por al menos 15 días como lo hizo la China solo supermercados y farmacias están abiertos y que salga una persona por familia Oscar también tenemos a Oscar también que opina en nuestras redes se mueve Twitter hoy hasta ahora drásticas y obligatorias hacia quien iba irían dirigidas esas obligaciones y esa severidad al ciudadano o al gobernante lo que se debe hacer es dotar a los hospitales de medios necesarios para afrontar esta enfermedad entre mejor equipados estén mejor calidad de la atención médica pausa aquí en su mala noticia ya volvemos hablamos por supuesto hoy del coronavirus declarado pandemia por la OMS llegó el momento en América Latina de tomar medidas como cierre de escuelas ciudades cancelaciones de eventos los que estamos hablando analizando hoy aquí con expertos vamos a conocer también un testimonio de una paciente colombiana con coronavirus nuestra cadena radial aldeada la FM habló en primicia con Carolina Guerrero y es la mujer quien está radicada en España desde hace 14 años y señaló que se encuentra bien de salud pero que ha sido un proceso duro narró los síntomas que comenzaron con una tos y tras practicarle exámenes confirmaron este contagio me encuentro muy débil la verdad que ha sido un proceso muy muy duro porque después de realizar unas tareas cotidianas de hablar caminar bañarse y es como si no pudiera con mi vida con mi alma es el relato de Carolina Guerrero una colombiana radicada en España hace 14 años lleva dos semanas en el hospital Quirón Salud en Alcorcón luego de que le diagnosticaran coronavirus asegura que han sido momentos difíciles pero con el pasar de los días todo ha ido mejorando aunque desconoce cuándo le darán de alta su tratamiento por el momento ha sido paracetamol y aislamiento total escuchemos ahora un testimonio de un paciente que logró vencer el COVID-19 se trata del estadounidense Tom Panocha de 68 años quien contrajo el virus de su esposa que acababa de regresar de Wuhan epicentro de la epidemia se convirtió en el primer caso confirmado de transmisión de persona a persona en Estados Unidos señaló que recibió tratamiento inmediato y finalmente se recuperó dando negativo en las últimas pruebas mi primera experiencia es que mi esposa estaba enferma se enfermó unos cinco días después de que llegó de Wuhan y terminé llevándola al hospital dos días después de que comenzó a sentir los síntomas luego cuando los resultados de la prueba de mi esposa dieron positivo me pidieron que yo me hiciera la prueba y no me dijeron que hiciera nada más que mi actividad normal así que seguí trabajando luego cinco días más tarde de que me hicieran la prueba me dio positivo pero también tenía otras afecciones médicas de alto riesgo que podían complicar la situación doctora varias preguntas que me llegan ¿qué pasa con mujeres embarazadas? si tienen el COVID-19 y están embarazadas no, no pasa nada no se ha reportado por ahora un problema en mujeres embarazadas la infección es de vías respiratorias y se queda en vías respiratorias volvemos a lo mismo están cerrando por ejemplo escuelas colegios ahí es donde hay que enfocarse o dónde en qué tipo de población hay que enfocarse porque mire él tenía 68 años y salió avante igual y dicen que bueno de 65 para arriba hay que ponerle más ojo pues en general el grupo más susceptible a tener problemas es las personas que tienen unas enfermedades yo las llamo de base que son enfermedades previas generalmente son enfermedades crónicas no transmisibles me estoy refiriendo a diabetes un cáncer una inmunodeficiencia esas personas que tienen su sistema inmune bajo están más sensibles más susceptibles a hacer una infección grave los niños en los niños se ha visto poquito el impacto no se han visto infecciones muy severas en niños muy poquitos niños se han complicado lo que sí sabemos claramente es que los niños son buenos portadores porque los niños le llevan a la casa todo lo que pasa en el colegio entonces pues ellos son buenos portadores entonces ellos por eso es que hay que cuidarlos un poco para evitar que lleven el virus y que lo dispersen y el resto de la gente pues todos somos sensibles no podemos decir que porque tengamos una edad o no hay unos estudios en que hablan de la raza dicen que si hay una raza y hay otros que hablan del género dicen que esto le da más a un género que al otro tampoco se ha podido probar eso todos los estudios epidemiológicos y toda la caracterización de la enfermedad la vamos a tener pero todavía no aquí en América Latina apenas empieza esto doctora porque Angela Merkel dijo el 70% de la población en Alemania va a tener el coronavirus y aquí dicen bueno es que estamos empezando porque hablamos de dos casos de uno de 15 el mayor creo que tiene 19 en Ecuador empieza apenas estamos en el inicio pues si debemos estar en el inicio en el sentido que hasta ahora estamos viendo los primeros casos que llegan al hospital y que están siendo reportados es probable que ya tengamos un poco más de casos que no están siendo sintomáticos o que no se están detectando entonces ya estamos en alerta máxima eso si la tenemos clara y tenemos que responder como hemos dicho todo el programa a las normas a las solicitudes que nos están haciendo desde el gobierno que realmente son fáciles la verdad no ir a discotequear no es grave en este momento podemos parar no ir a sitios asesinados es sencillo y tratar de mantener distancias con el otro y tratar de tener una vida con mucho agua y jabón mil gracias doctora muy amable hacemos la última pausa ya volvemos quiero agradecerle a la doctora María Fernanda Gutiérrez ella es viróloga profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá estuvo con nosotros un estudiante desde París Gonzalo Duarte el ex ministro de salud de Colombia Augusto Galán que también nos acompañó mil gracias a todos gracias doctora yo soy Andrea Bernal nos vemos mañana con otros temas de debate gracias